Viatic es una plataforma para compartir gastos de viaje. Conectamos usuarios para hacer un viaje de larga distancia y que puedan compartir los gastos que conlleva hacer ese viaje. Un conductor puede entrar a Viatic y publicar su viaje indicando en qué fecha viaja y cuántos asientos vacíos tiene. Y a su vez, un acompañante puede buscar el viaje que está buscando y sumarse al viaje a un conductor que haga ese mismo recorrido. Viatic nació a partir de ver varios autos con solo un conductor y con todos los asientos vacíos siendo desperdiciados en ruta. No solo significa un ahorro importante para el acompañante del conductor, además que es un impacto ambiental bastante grande, ya que estamos bajando la huella de carbono de cada conductor significativamente. Para nosotros estar en Campus Party presentando nuestra app es muy importante. Además, tuvimos la charla de ser speakers y la verdad es un sueño cumplido porque hemos venido a anteriores ediciones de Campus Party y siempre quisimos estar en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!